CERCA DE EMPEZAR LA PANDEMIA De aquel tiempo a esta parte, ¿han tenido muchas multas? Porque usted hablaba de los supermercados, por ahí los almacenes de cercanías y demás, que son los que por ahí desbandaban un poquito más que los supermercados y demás. ¿Ha tenido muchas multas? ¿Se le ha hecho muchas multas a esta gente? Sí, hemos tenido muchas multas, inclusive ahora estamos aplicando. Por supuesto, muchas de estas personas las están recurriendo en la justicia, ¿no? Pero tenemos en cuenta que cuando fuimos a ver el origen del precio, en los supermercados que son grandes o los hipermercados, veíamos que por ahí tenían algún tipo de defecto formal, es decir, la exhibición de una acta de declaración jurada, pero en realidad en los precios no había mucha diferencia. Cuando vamos a los mayoristas, ahí sí vemos algo de diferencia, y justamente donde fuimos que se daban estas mayores diferencias, cuando íbamos al pequeño, a la persona, al almacén de barrio, donde le pedíamos la factura y el mayorista era donde había excedido o no había respetado el límite que había impuesto el gobierno nacional del 6 de marzo, mantener los precios del 6 de marzo. Estamos trabajando con requerimientos digitales a las distintas, también los laboratorios, que son otros de los formadores de precios, en algo que es tan sensible como el alcohol en gel y los elementos de limpieza y salud. Estamos viendo que se respete esa retracción de precios al 6 de marzo. Son reticentes, estamos aplicando multas a aquellos que no nos están contestando, pero bueno, este es un proceso que lleva tiempo, hoy por hoy estamos trabajando, no al 100% en la agencia, porque hay personas que están trabajando desde su casa, pero bueno, dentro de lo que tenemos, de la gente que contamos, estamos haciendo todo lo posible. El sábado pasado tuvimos en toda la provincia un operativo en mayoristas y bueno, pudimos observar que todos mantienen los precios, es decir, las grandes cadenas son las que realmente respetan los precios máximos. Yo lo escucho hablar a usted, dice, la provincia, me deja un dejo así como que la gobernadora no intercede, o sea, me imagino que la gobernadora está por encima de todo y está de alguna forma imponiendo estas políticas para el bienestar de la población, ¿no es cierto? Sí, sin lugar a duda, esto es la política que no, dice la gobernadora que tengamos que ver a qué sector de la producción tenemos que apostar y ayudar y cuáles son los lineamientos que tenemos que bajar, sin duda, es un trabajo coordinado no solo a nivel con el Ministerio de Economía, sino con los demás ministerios, ¿no? La parte de salud también nos ha colaborado con mucho, y la parte de seguridad con el tema de la apertura y cierre de los locales, también hemos estado en la fiscalización de eso. Realmente si trabajamos en conjunto, cuando digo la provincia, es que todos estamos trabajando para que se puedan tomar estas medidas. Claro.